Es una cuestión tradicional, es una fototarjeta de comunión o confirmación, es algo tradicional y bueno, ponemos algo de creatividad, algo de buena onda y tratamos de ir variando año a año para que las opciones no sean iguales todos los años. Hay fototarjetas de todos los tamaños, hacemos básicamente una sesión de fotos, puede ser de estudio, puede ser de exteriores, y después el cliente elige el formato, el tamaño y de qué forma la quiere hacer y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Esta costumbre se ha implementado hace algunos años, descartando la tradicional tarjetita, bueno, y optando por esta. Sí, años atrás se hacían tarjetas en las imprentas, eran tarjetas de un solo color, escritas normalmente en una letra manuscrita dorada, deben ser las que tiene la mayoría de la gente. Hoy con el avance de los sistemas de impresión, tanto de fotografía como de un montón de otros sistemas de impresión, es mucho más simple, más económico y más rápido hacerlas con fotografías de calidad, con el diseño que la persona quiera. En relación a los espacios, cuando es en exteriores, ¿el cliente qué elige? Sobre todo se eligen tradicionalmente fondos que tengan que ver con la iglesia o la capilla, donde toman la comunión los chicos. ¿El proceso es todo digital después aquí en el estudio? Hay mucho proceso digital en el tema de armado, hoy absolutamente todas las fotografías se tratan digitalmente, todos los archivos, y después obviamente si el copiado es digital. ¿Y en cuanto a costos? Y costos, una fototarjeta termina saliendo 3,50, 4 pesos, con edición terminada, o sea, realmente no es algo muy... es algo muy accesible. Habla de personalizar un poco el regalo, ¿no? La tarjeta. Esa es la idea, uno trata de que cada persona pueda entregar un recuerdo, como vos lo dijiste, singular, particular, y que en el fondo la tarjeta cumpla dos funciones. Una, recuerde a la persona que pasó ese momento, y que no haya que explicar nada, que uno vea la tarjeta, y realmente tenga la información necesaria, independientemente de una foto bien tomada, tenga la información necesaria del momento, o sea, la persona y la fecha y el lugar donde tomó su sacramento.